Con este ritmo vamos a bailar Oye chiquillo que es lo que hiciste Te sueño una noche y de día pienso en ti Ay mi amor si tu que me abraces yo No se que me pasa estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, hechicero, hechicero Para ti Marcelina Toledo Y muévete Al ritmo de la cumbia Así Hey, hey, hey Oye chiquillo que es lo que hiciste Te sueño una noche y de día pienso en ti Ay mi amor si tu que me abraces yo No se que me pasa estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, hechicero, hechicero Y porque pienso en ti Y siempre estás en mi corazón Me han dicho que tú eres hechicero Hechicero, hechicero, hechicero Hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Hechicero, hechicero Y nos vamos haciendo palmas Otra vez ¡Quiero escuchar! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicero, hechicero, hechicero ¿Conmigo? Seguro que sí ¡Muévete! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey!